El mundo de Big Man fue un exitoso programa. Paul Salom se hizo popular como excéntrico científico. El programa mostraba y enseñaba conceptos científicos. Paul ya no aparece en la televisión tan seguida, pero se presenta en diferentes universidades y colegios. Además, ha enseñado sobre marionetas y canas de orilla.